Adiós a los que se quedan, y a los que se peban también. Adiós a la provincia, a Zaragoza y Teruel. Esta es la albada del viento, la albada del que se fue. Que quiso volver un día, pero eso no pudo ser. Las salvadas de mi tierra se entonan por la mañana para animar a las gentes. A comenzar la jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!